Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra del Atlético de San Luis. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Tigres vencerá al Atlético de San Luis. Que hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack. Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de estos videos. Ya que traemos la Liga MX y lo más relevante en torno al mundo deportivo. Así que crack, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada sabatina. Y el día de hoy cracks, el equipo de Tigres recibe en cancha el estadio universitario al equipo de San Luis. Cracks, este partido se jugará el día de hoy sábado 3 de octubre a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres. Los pupilos, dirigidos por el Tuca Ferretti, regresan a casa con la moral por lo alto. Después de haber derrotado 2 a 0 a los rayados del Monterrey en una edición más del Clásico Regio. Resultado que los colocó en la quinta posición de la tabla general con 20 puntos. La otra cara de la moneda, el equipo del Necaxa, equipo que viene comandado por Memo Vázquez, vienen de empatar a uno. Ya que la jornada pasada les tocó visitar la cancha del estadio olímpico universitario. Y en esa ocasión dividieron puntos contra los Pumas, quedando un marcador de 1 a 1. Cracks, el equipo del Tuca Ferretti vive su mejor momento del torneo. Al sumar 3 victorias consecutivas. Por lo que el equipo de San Luis llega como la clara víctima del volcán. Y rescatar un punto para Memo Vázquez sería una hazaña. Cracks, actualmente el equipo de Atlético de San Luis se ubica en la posición número 18 de la tabla general con 8 puntos. Mientras que el equipo de Tigres se encuentra en la quinta posición con 20 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Atlético de San Luis y Tigres podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV o Aficionados. O bien si no cuentas con este servicio, no te preocupes. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.